Cuando hablamos del debate de la regulación, de la prohibición, yo creo que hay que insertar también el debate de la alternativa. ¿Qué alternativas damos? ¿Qué tiempo de ocio? ¿Cómo desarrollamos la vida comunitaria para nuestros niños y nuestras niñas? Es un debate de amplio alcance. Por supuesto, esto no significa, por ejemplo, que no se puedan tomar medidas puntuales. Es decir, ¿tiene sentido que los niños y niñas en las escuelas, en primaria, tengan dispositivos, tengan móviles? Pues yo creo que hay un gran consenso en torno a que no tiene que haber móviles, por ejemplo, en los coles, en las escuelas, en el tiempo, para las edades que van hasta la escuela primaria. Quizá nos toca seguir avanzando, seguir conversando acerca de los otros espacios de la vida, de secundaria, qué pasa cuando llegamos a nuestras casas, cuál es el papel de las familias, en el ámbito también de la academia, que están investigando muchísimo con el impacto que están teniendo las redes sociales. Es decir, es un debate de verdad que tiene una dimensión enorme. Creemos que hay medidas que se pueden tomar ya. Por eso hablamos mucho de las medidas a corto, a medio y a largo plazo, porque es importante esta dimensión. Esto es importante.